San Valené se ha caído Tiene la pierna quebrada Quiso subir a la luna Y se cayó en la laguna Pisa, pisa, pisa mulata Pisa vestido de cena mulata Pisa, pisa, pisa mulata Pisa vestido de cena Pisa, 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 p a la luna y se cae en la laguna y pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata y pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda